Más ahora con nuestro siguiente invitado por una cuestión que mencionamos al principio, ¿no? ¿Cómo ven los funcionarios públicos su rol? ¿Cómo se ven? El trabajo, claro. Así mismo, sí, porque la Oficina de Servicio Civil presentó hace unos días los resultados de una encuesta que hizo junto al Banco Mundial y que para el uruguayo no funcionario público puede llamar la atención algunos datos. Por ejemplo, que el 40% de los funcionarios públicos sienten que tienen una carga laboral excesiva y que solo el 27% de estos trabajadores del Estado está conforme con su salario. Digo para el uruguayo no funcionario público porque generalmente hay una concepción o una visión sobre los funcionarios públicos que a veces difiere un poco de la realidad. Pero para saber un poco más sobre esta encuesta y para saber cómo está en este momento el Estado y sus trabajadores es que recibimos ya a Conrado Ramos, director de la Oficina de Servicio Civil. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días. Bueno, lo primero que queremos preguntarte es ¿para qué se hizo esta encuesta? ¿Cuál fue el objetivo final de esto? Para conocer por primera vez qué es lo que piensan los funcionarios de sí mismos y de sus tareas y sus condiciones laborales. Estas encuestas se hacen en el mundo hace muchísimos años y realmente hacía tiempo que tenía ganas como académico de poder conocer de primera mano. Para la tarea académica y también para la tarea de tomadores de decisiones es fundamental. La tarea académica para conocer mejor esas impresiones que se lleva el académico cuando estudia estos temas, si realmente se constatan o no después con hechos, con datos verificables. Y para tomadores de decisiones me parece fundamental para tomar decisiones en materia de ver si estamos bien rumbeados con las reformas que estamos planteando, si el diagnóstico que tenemos de funcionarios es adecuado o no. Conocer de primera mano, no es la única fuente, pero es una fuente sustantiva, importantísima. Y por otra parte, el primer dato que arroja esta encuesta es que los funcionarios tienen ganas de expresarse y participar de encuestas de este tipo de que se conozca qué los motiva, qué los desmotiva. Creo que eso ya es un buen primer dato. Ahora se mandaron a 40.000 funcionarios, pero contestaron 10.000 nomás, ¿no? 10.000 y pico, que es mucho. Igual es mucho, ¿no? Imagínate que tú recibís una encuesta voluntaria que tenés que destinarle un tiempo. Inclusive no distinguimos si es más oficinista o más trabajador público. O sea que hicimos censal, como se llaman este tipo de encuestas, y con una metodología muy rigurosa, inclusive conservando mucho el anonimato de quien contesta esto, porque preguntamos cosas sensibles. Ya lo habíamos hecho con la de capacidades, para conocer qué capacidades tienen y dónde tenemos que trabajar más este tema de capacidades para formular políticas públicas. Era la anterior, hicimos de teletrabajo para conocer de primera mano. Además es bueno no siempre tener la opinión a través de interlocutores, sino conocer de primera mano. Bueno, a propósito de eso, en determinado momento habías denunciado que había habido una especie de desincentivo por parte de COFE o de los trabajadores sindicalizados a que se completara la encuesta. Lamentablemente sí. No todo COFE, la COFE nos dijo que no iba ni a apoyarla ni a boicotearla, pero luego algunos sindicatos, una confederación de sindicatos, sindicatos de COFE lanzaron proclamas diciendo que a los trabajadores que no contestaran. Acá fue fundamental el apoyo que también tuvimos los directores generales, secretaría de los ministerios, de los gerentes, en las empresas públicas y de los directorios, así como de INAU también, para poder ir de las áreas de gestión humana. Como ustedes saben, tenemos una comunidad de práctica en gestión humana de todo el Estado y es muy activa. Esto es una cosa, un legado que uno podría decir de administraciones anteriores. AGESIC generó una comunidad de práctica en tecnologías de información. Y bueno, copiar las cosas que se hacen bien. Entonces generamos una comunidad de práctica en gestión humana que es muy activa y ahí se intercambia mucha información, experiencias, buenas prácticas. Y ahí también apoyaron mucho la realización de esta encuesta. ¿Y por qué COFE no quería que los trabajadores contestaran? ¿Cuál fue el argumento? El argumento era que no habíamos incluido preguntas como si estaban de acuerdo los trabajadores con el 3x1. O sea, que son preguntas políticas. No son estructurales de manera de poder conocer la satisfacción o si no con el sistema de... O si estaban de acuerdo con cuánto ganaban. O sea, lo que a nosotros nos interesaba más del tema salarial es si hay inequidades o no, si está bien compuesto el salario. No hacíamos preguntas de coyuntura política si están de acuerdo con este gobierno o no. Porque no sirven. Porque son encuestas que se hacen y la idea de este tipo de encuestas son series históricas que se construyen para poder ver estructuralmente cómo va evolucionando la percepción de los trabajadores con respecto a su empleo. Entonces, bueno, en definitiva, no sé, hay que trabajar mucho, me parece, del lado del sindicato, en temas de capacitación, en temas de cambiar la cabeza y participar de este tipo de cosas. En realidad fueron invitados. Fuimos a hacer una demostración a la sede de COFE de cómo era. Incorporamos inclusive algunas sugerencias de cuestiones de salud laboral. Pero bueno, no obstante, no tuvimos el apoyo. ¿Qué planteos les generan preocupación? Por ejemplo, cuando hay funcionarios que dicen que no se sienten valorados en su trabajo, que sienten que tienen una carga excesiva de trabajo, un 40% en ese último caso, que han buscado trabajo en el sector privado, y las áreas de debilidad, usted mencionaba, el tema, por ejemplo, de la capacitación, del ausentismo, que sigue siendo también algo muy importante. Eso fue un dato que saltó, ¿no? Uno de los problemas que ellos, los propios funcionarios detectan, es el alto ausentismo, lógico, repercute quienes abusan, tienen certificaciones prolongadas, sin consecuencia, repercute los que van a trabajar, que tienen una sobrecarga de trabajo. Un 51% de los funcionarios de la Administración Central y un 57% de los entes autónomos considera que el ausentismo... Es un problema grave que hay que trabajar sobre eso. O sea que eso... Por eso es muy bueno preguntarle a los propios funcionarios y no siempre mediados por lo que dicen otros representantes de los funcionarios. Lo mismo con el teletrabajo. Siempre se decía, bueno, Cofe, despertaba dudas acerca de la conveniencia o no del teletrabajo. Y sin embargo, sabemos que el 80% de los trabajadores piden teletrabajo. ¿Y es viable aumentar el teletrabajo en el sector público? Nosotros estamos haciendo ahora una experiencia piloto. Bueno, hay experiencias pilotos ya en ANCAP, está muy avanzado en la materia, UTE está trabajando, ANTEL. Pero en el marco de la Administración Central, estamos haciendo una experiencia piloto en servicio civil, primero en casa, para ver si nos da resultado, ver qué cosas positivas y negativas tiene, dónde tenemos que mejorar. Y estamos trabajando en una reglamentación del teletrabajo. Yo creo que es una cosa que llegó para instalarse. Porque la impresión que quedó con la pandemia fue que en el sector público costó. O sea, como que generó muchas dificultades, sobre todo el acceso a las tecnologías en los hogares por parte de los propios trabajadores, ¿no? Costó, costó y cuesta. Hay otro que hemos venido trabajando, hemos formulado, desarrollado guías de teletrabajo. Porque no es fácil cuando tú le decís a una repartición pública, implemente el teletrabajo. Entonces, desarrollamos guías, sobre todo capacitación a los supervisores. Los supervisores tienen que saber organizar, hay métodos de planificación estratégica bajada a la semana, no solamente al año mensual, sino a la semana, método ágil, que llaman, para poder definir cuál es el volumen de trabajo que hay que hacer y los productos a alcanzar en la semana y cómo medirlos. Porque de alguna forma, después temas de seguridad informática, temas de condiciones de trabajo, de que hay que capacitar también a los propios trabajadores para poder desarrollar adecuadamente el trabajo. Que hemos venido trabajando. Yo lo dije el año pasado, no estábamos preparados y nos hemos venido preparando para teletrabajar. Lleva un tiempo. Países desarrollados siguen aprendiendo. Pero es algo que llegó para la instalación y es bueno. Da una flexibilidad laboral importante. Hay que ver qué áreas son teletrabajables y cuáles no. No me quiero... Da para hablar mucho el tema del trabajo. Volviendo al tema del ausentismo, me llamaba la atención un dato que había surgido en los últimos días a propósito del aumento del promedio de los días de licencia médica. Entre 2016 y 2019, sacando el Ministerio del Interior, porque COFE nos había acusado de tendenciosos, porque se hacía un promedio junto al Ministerio del Interior, pese a que los informes que producimos están ministerio por ministerio, unidad por unidad. No solamente ministerios, porque tenemos datos de todo el Estado. Entonces, perdonemos inciso por inciso. Hicimos el ejercicio de sacar el Ministerio del Interior y aún así las certificaciones médicas entre el 2016 y 2019 previa pandemia, porque en la pandemia disminuyeron drásticamente las certificaciones, aumenta 50% el número de certificaciones. Evidentemente, no quiere decir que la gente se enfermó más entre el 2016 y el 2019. Esto implica que hubo un uso abusivo de las certificaciones muy fuerte. Ahora, es un problema que viene siendo denunciado, recuerdo, en la presidencia de Mujica. Mujica habló de este tema. Sí, pero no se hacía nada para corregirlo. Ahora hemos elaborado un proyecto de ley que pretende, en dos dimensiones, trabajar para eliminar el problema. Uno es controlar, que fue lo que el Parlamento nos dijo. Controlen mejor. Que haya un prestador de salud. Hay una fragmentación ahora de certificaciones de un mismo funcionario en distintos organismos. Ahora tiene que ser un prestador el que certifica, certifica... Estamos desarrollando un programa de capacitación de los certificadores y que el certificador certifique bajo ciertas estandarizaciones. Hay un sistema que se llama CIE-10, que es una codiguera de enfermedades para poderlas... que se interprete de la misma forma, los síntomas y las enfermedades. Y el tiempo establecido de recuperación, lo que se llama el TER, también está bastante establecido según el tipo de enfermedad. Eso va a ayudar mucho a dar un orden en las certificaciones, mejorar la calidad de la salud. ¿Y no se controlaba antes por desidia? ¿Por qué? Como tantas cosas en el Uruguay que no se... ¿Por qué se multiplicó el sistema de compensaciones, que Leonardo conoce bien, hasta 1.200? Es desidia, presiones corporativas, de todo un poco. No, mirar para otro lado. Claro, hasta la vista ahora. Sucede, sabemos que sucede y va a seguir sucediendo. Y nadie... Y es una parte que después se considera un derecho adquirido. El tema, bueno, pero a los privados se les cuenta. Bueno, pero es un beneficio de los trabajadores. El aumento desde el 50%, ahora si lo llevamos a días, porque también es muy importante, ahora están en 38 días de certificación médica en promedio. En promedio, sí. O sea, a eso, a menos que estemos hablando de alguien que esté certificado todo el tiempo, también le podemos sumar la licencia que corresponde a ese trabajador. Ojo, o sea, estamos hablando de... Hay una mitad que tiene esa. Hay otra mitad que tiene un índice de certificación bajo. Esto es justo decirlo también. Es esa mitad que se queja de los centímetros. Claro, es cada insípro. Es esa, la que se llama sobrecargada. La que trabaja en el nombre. Es la que llenó el cuestionario y se quejó del ausentismo. Pero es verdad. Pero es tremendo, porque estamos hablando de que hay una mitad que hace el laburo de los otros. Hay anécdotas que se hacen sin maldad, ¿no? Pero en la cultura organizacional, una de las amenazas que se le hace a los jerarcas es que cuando me das licencia me certifico. O sea, eso pasa, eso sigue pasando así. ¿Le pasó a mí? ¿Le pasó así? O sea, pasa explícito, no es que pasa por el costado de Juanela. Pero aparte, ni siquiera te la podés agarrar con el funcionario. Es una extorsión. Es una parte de la cultura organizacional. Es normal certificarse cuando tenés un viaje programado. En toda la administración central, o sea... No, en todo el Estado. En todo el Estado. Pero la pregunta es si acá no hay algunas responsabilidades administrativas, incluso penales, por lo que supone eso para el erario público, cuando estamos hablando de que hay profesionales que tienen que certificar esto, ¿no? ¿Hasta dónde se puede entrar? ¿Hasta dónde podés controlar el tema de las certificaciones? Por eso trabajamos en una doble dimensión. Una tratando de controlar todo lo que podamos. Inclusive haciendo auditorías, el proyecto de ley que circula por ahí, que fue elaborado en el ámbito de la comisión que yo presido, plantea auditorías, capacitación, etc. Pero también plantea los descuentos. Con el control, todos sabemos que controlar hasta el último es muy difícil. Por lo tanto, hay un tema de incentivos. Yo digo, desde el punto de vista neoinstitucionalista, uno modifica las reglas institucionales y modifica conductas. Y por lo tanto, si uno aplica reglas no iguales, pero similares, un poco más benignas que el sector privado, pero similares, bueno, es muy probable que obtenga conductas similares y baje el índice de ausentismo laboral. No es lo único. Está muy bien el Parlamento que nos exigió controlar mejor también. Que no solamente sea un tema de castigo al que abusa, sino también de controlar, mejorar el sistema. Ramos, ayer usted, creo que fue ayer en Radio Oriental, hablaba sobre el tema del nepotismo. Ahora soy el enemigo de los intendencias. Bueno, hablaba de que las intendencias suelen incurrir en prácticas de nepotismo que hay que desterrar y que el tema de la valleja, en particular el más reciente, el de Mario García, le hizo mucho ruido. Me hizo ruido del tema de una compensación tan alta. Pero compensaciones hay en la administración central, hay una discrecionalidad, justamente estas 1.200 compensaciones dan una discrecionalidad muy grande. Algunas no son tan discrecionales porque son por ley, en todo caso son privilegios corporativos. En otras son mayor responsabilidad que uno tiene como jerarca para repartir. Pero usted decía que no debería ser común contratar a familiares, digamos. El nepotismo, que es el patronazgo con familiares, eso debería ser una práctica desterrada del país porque justamente fue lo que originó las creaciones de los servicios civiles en Estados Unidos y en Inglaterra para eliminar el patronazgo partidario y el nepotismo político a familiares. Yo lo que dije es que en la retórica de muchos intendentes, desde todos los partidos, hace años uno viene escuchando hasta una defensa como que es algo normal, común y debería ser aceptado las prácticas del nepotismo. El nepotismo tiene que ser una cosa desterrada en el país. Pertenece a una rémora del siglo XIX, ni siquiera del XX. Entonces esto lo afirmo categóricamente. Lo que no quiero es que sea todo leído ahora porque surgió, son innumerables los casos y hay una práctica en... Quizás también habría que fortalecer las atribuciones del servicio civil, habría que fortalecer las atribuciones de la JUTEP y que la JUTEP no estuviera... Y pidió más proactividad de la JUTEP. Y no fuera a botín partidario. Tendría que ser gente elegida por su idoneidad de excelencia, convenia parlamentaria, con la aprobación de todos los partidos, pero no ir en representación de un partido, porque eso es la deslegitima de Pique. Pero mientras los partidos sigan protegiendo a sus intendentes que hacen este tipo de acciones, en realidad no hay forma de que cambie. Es la partidocracia, tiene sus cosas excelentes, una democracia súper fuerte gracias a esa partidocracia y tiene los vicios de la partidocracia. Ahí tiene que haber un consenso. Es la sociedad civil acá. Es la fuerza de la sociedad civil a que puede llegar a que haya un consenso partidario. En Chile tuvo que haber escándalos de corrupción muy grande, el MOPGATE, el Ministerio de Obras Públicas, para que se introdujera el sistema de alta dirección pública. Uruguay no tiene un sistema de alta dirección pública establecido. Siguen habiendo hechos de corrupción inepotípico. Siguen habiendo. Ahora hubo un caso muy reciente con el ex intendente de Santiago que firmó un contrato para su hermano, para una obra. Pero se redujeron los espacios. Ningún sistema está libre. Los mejores sistemas en países desarrollados tienen escándalos de corrupción. El tema es que si fortaleces las instituciones y las reglas de juego para reducir el espacio. Pienso también en la mayoría automática que tiene el que gana en cada junta departamental. Es lo que dice el Fito García. Cuando yo dije que hay un déficit de calidad democrática en los gobiernos departamentales, tiene que ver con las reglas de juego electorales. ¿También habría que cambiarlo? La falta de controles. Exacto. Oposiciones fuertes, democracias fuertes. Oposiciones débiles, democracias débiles. Eso está muy estudiado en la literatura en ciencia política. Entonces creo que ahí hay un tema a trabajar en las reglas electorales. Una pequeñísima reflexión. Con todo esto que estamos hablando, todo lo que hay que cambiar y todo lo que falta, ¿la madre de todas las reformas? Bueno, vamos a dar un paso muy importante si tenemos éxito en la viabilidad política de la nueva carrera administrativa. Es muy pesada la reforma. Eso es para la próxima rendición de cuentas. Es para la próxima rendición de cuentas. Ya tenemos el articulado pronto, estamos trabajando en la escala salarial y en la migración de la escala salarial que tiene costo. Y en abolir los 1.200... Por lo menos, dejar únicamente aquellas compensaciones que son como beneficios sociales, algunas multas que cobran el organismo que es muy difícil de erradicarlas y la mayoría subsumirlas en el salario. Eso es muy bueno para el trabajador también. No solamente porque reduce las inequidades, sino porque hoy en día las compensaciones no aportan a la jubilación y a pedir un préstamo. Se nos termina el tiempo. Ramos, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Gracias a ustedes. Que tengan buena jornada. Bueno, llegamos al final.